El presidente de Rusia, que se llama Vladimir Putin, que está vivo y que todavía tiene mucho que dar, porque él tiene la edad de 62 años y tiene ya 14 años en el poder. De hecho, el día de hoy, en el periódico mal leído aquí en la ciudad, maestra, me encontré con que le están dedicando toda una página a Vladimir Putin. En el heraldo. Sí, podemos decir en el heraldo. Bueno, es que usted y yo escribimos mucho en el heraldo. Sí, colaboramos durante varios años ahí en ese periódico y por qué no decir el nombre. En el heraldo, ustedes en la página de, en la sección nacional van a encontrar una página entera dedicada a Vladimir Putin y solo es la primera parte, porque mañana van a hablar la segunda parte de Vladimir Putin en el heraldo, por lo tanto, sí es un líder trascendental y ahorita les voy a dar algunos datos y les voy a mostrar unas imágenes. Pero el título que le da el periódico a ese artículo, el día de hoy, es el hombre más rico de Europa. Es decir, tiene una capacidad económica ahorita ya exagerada. Ya estamos viendo algunas imágenes que vamos a compartir con ustedes. Aquí lo tenemos, pues es un hombre de, les decía, de 62 años. Nació el 7 de octubre del año de 1952. Acá está su nombre. Aquí está su nombre completo que es Vladimir Vladimirovich Putin. Vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Aquí lo tenemos en sus dos características principales, que es abogado de profesión y político en su actividad principal. Ya les digo, actualmente con 14 años dirigiendo uno de los países más poderosos del mundo, de Rusia. Siguiente imagen, por favor. Aquí lo vemos, pues en una actitud un tanto cuanto, pues dijéramos, bondadosa, acariciando y disfrutando de una mascota, de un perro. Aquí lo vemos alimentando a un, pues parece ser un becerrito o un, pues podría ser también un borrego. Pero sin embargo, le gusta la cacería, fíjese nomás. Sí, bueno, aquí vamos a verlo en la primera etapa, en sus fases más bondadosas, dijéramos. Aquí está simplemente cabalgando, es un extraordinario jinete. Hay algunas personas que le han denominado el presidente todoterreno, es decir, a todo le hace. Y aquí lo vemos practicando el hockey sobre hielo. Y esto lo hace de manera profesional, porque lo hizo representando a su país, a Rusia, ya siendo presidente. Y lo hizo en el año del 2008, cuando él tenía 58 años de edad, en un juego, nación contra nación, que jugaron representando a Rusia. Ahora lo vemos como lo que es un excelente nadador, a sus más de 60 años de edad, pues todavía, pues practica la natación de una manera impresionante. En la siguiente imagen, vamos a verlo, que también tiene un alto grado de sensibilidad, como la debe de tener cualquier persona que domina el piano. Es un excelente, es un extraordinario pianista, y aquí lo vimos en una imagen. A partir de aquí vamos a ver la otra cara de Vladimir Putin. Además de lo que ya vimos que parecería ser la cara amable, es pescador, ya estamos hablando de que, pues, mata animales. Es exhibicionista, le encanta aparecer en las primeras planas de todos los medios de comunicación. Es megalómano, le gusta lo grande, y trabaja y piensa en grande. Es muy autoritario excesivamente, es egocéntrico. También quiero decirles que tiene otros defectos o cualidades, como decíamos ahorita, es muy maquiavélico. Es muy déspota. Es un tirano, es un cazador de animales salvajes, como aquí lo vemos, pues, matando tigres de bengala. Y en la siguiente imagen lo vamos a ver, pues, cazando ballenas. En algunos casos dicen que es para fines de estudio. Sin embargo, pues, yo considero que sí le gusta matar animales, puesto que aquí lo estamos viendo. Aquí está jugando a las vencidas para demostrar su fuerza física. Es muy deportista, yo considero que es una persona que dentro de todas sus cualidades se le puede considerar como que es exageradamente activo. Muy deportista, y aquí lo vemos practicando una de las actividades físicas que más le gustan, que es el judo y el karate. En ambos tiene cinta negra. Sin embargo, en el judo ya tiene siete categorías de cinta negra. Es un excelente judoka. Algo así como los de primer dan, segundo dan. Ya tiene varios niveles en cinta negra. Aquí lo vemos precisamente derribando a un contrario, también de cinta negra, practicando artes marciales. Entonces, pues, es una persona muy activa. Es piloto de motos de nieve. Pásenla más seguido porque son muchas las imágenes. Ustedes se van a asombrar de la versatilidad que tiene este personaje. Es experto en armas de fuego, de tirar al blanco. Domina mucho las armas, tanto cortas como largas. Aquí lo vemos forjando hierro. Es demostrando su poderío físico. En la siguiente imagen lo vemos piloteando una unidad de Fórmula 1. Es decir, un automóvil de Fórmula 1. También aquí lo vemos piloteando un submarino militar. Aquí lo vemos dentro de otro submarino militar también. Ya está buceando en aguas profundas. Está también piloteando aviones. Esas son las cosas que él hace. Aquí lo vemos piloteando un avión ultraligero. Estos son unos aviones que prácticamente son como paracaídas para un solo pasajero. También es piloto de aeromodelismo como un hobby. Es decir, le gusta manejar aviones de control remoto. Y no se asusten porque todavía falta mucho que ver de Vladimir Putin. Quien además es piloto de moto, perdón, maneja y conduce motocicletas. Siguiente imagen. También hace alarde de fuerza. Aquí está pretendiendo doblar con sus manos un sartén de esos pues muy fuertes. Y también es amante de la buena vida. Aquí está en un yate muy lujoso en alguna de sus posesiones. Pero también es un extraordinario publicrelacionista. Es decir, se entrevista con los principales líderes del mundo. Y aquí lo vemos con el Papa Francisco. En esta otra imagen está Vladimir Putin en un submarino. Ya van varios submarinos que lo vemos. Pero es además narcisista, maestra. ¿Qué quiere decir narcisista? Pues que se quiere mucho a él mismo. Siempre aparece mucho desnudo de la parte de arriba, ¿verdad? Sí, como queriendo mostrar su musculatura a pesar de que pues sí ya está en una edad de la que consideramos la tercera edad. Pero se conserva muy bien. Sin embargo, pues en su vida particular o personal, que además la tiene muy reservada, pues ya tiene conflictos con su esposa. Ya se divorció de su esposa a causa de que se relacionó con una gimnasta rusa representante del país en las Olimpiadas. Aquí lo vemos en Relaciones Públicas, saludando a Yulia Timoszenko, que viene a ser la primer ministra de Crimea. Pues el país, perdón, de Ucrania, a donde pertenece la península de Crimea, que posteriormente, mediante un extraño, vertiginoso y alevoso referéndum, se apoderó de esa fracción del mundo. Ahorita lo vamos a comentar de manera más amplia. Esta imagen me la suspenden, por favor, porque la quiero comentar. La regresamos, si se puede. Aquí vemos a Vladimir Putin en una actitud en donde están abordando, junto con el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, pues él está ordenando que le regrese a Edward Snowden, que es un personaje que hace como seis meses estuvo muy de moda porque él difundió información confidencial de los Estados Unidos. Posteriormente se refugió en Rusia y se convirtió, pues, en la manzana de la discordia. Estuvieron durante mucho tiempo discutiendo qué iban a hacer con Snowden. Finalmente ganó Vladimir Putin, se quedó con él porque sabía que él tenía información confidencial valiosa y lo retuvo en Rusia y allá lo tiene todavía. Finalmente, en la última imagen que vimos, la regresamos y esta sería la culminación del tema, cuando desde mi punto de vista las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están absolutamente rotas. Aquí vemos ya el distanciamiento, el camino de Barack Obama dándole la espalda a Putin, Putin en un gesto realmente de, pues, de sarcasmo, de que le importa poco el enojo que lleva Barack Obama y esta fotografía es la que me permite, maestra, culminar este primer segmento de líderes trascendentales. Así es, ahí hay que recordar que llevaba muy buena relación Vladimir Putin, llevaba muy buena relación con Bill Clinton.